muy buenos días a todos como están bienvenidos a su programa consultorio legal un programa del ministerio de justicia y derechos humanos mi nombre es luis herrera y en este espacio vamos a dialogar sobre los principales temas legales que pueden interesarles para que puedan aclarar cualquier duda que ustedes tengan en esta oportunidad vamos a hablar sobre vamos a conversar sobre las lesiones leves y graves esto implica la afectación de la integridad de las personas y que tienen importantes consecuencias legales y por eso estamos con un experto en este tema ella es la abogada maria angélica gómez cortés ella es defensora pública de lima sur gracias a usted también por acompañarnos hoy recuerden que si tienen cualquier consulta legal pueden escribirlo directamente en esta transmisión de tick tock o pueden escribirnos a través de las redes sociales que tenemos facebook o instagram también estamos en muchas más redes pero tenemos comunicadores ya es esperando cualquier comentario que nos vayan a dar para transmitirla aquí y que podamos responderlo junto a la doctora que nos acompaña en este momento muy bien doctor vamos a para que todas las personas que están conectando en este momento quisiera que podamos dar un poco de contexto sobre qué son las lesiones leves y graves porque es muy importante saber gracias bueno antes de empezar a diferenciar las lesiones leves con las lesiones graves considero pertinente señalar que es el delito de lesiones el delito de lesiones implica la acción omisión por la cual se causa un daño a una persona no ya sea con intención o no esto es con dolor o por culpa no ahora lo que es el delito de las lesiones leves implica el daño a una persona sea en su salud o integridad física o a su psiquis con afectación psicológica no en este caso no supere de los 10 a los 20 días de atención facultativa y superado este día de estas horas estos días perdón de 20 hacia adelante de su facultativa estaremos hablando de una lesión grave cabe señalar también que eso es lo que es la lesión dolosa pero también existe lo que es la lesión este los las lesiones culposas que quiere decir cuando no hay intención de cometer este hecho eso implica eso implica bueno por ejemplo son los accidentes de tránsito que es un ejemplo como una persona va caminando por la calle va manejando su carro y se atraviesa un peatón o de repente no se dio cuenta y pasa una luz y atropella a una persona entonces habría que determinar claro también la responsabilidad de quien tuvo la culpa no si fue la persona que conducía o el peatón y de acuerdo a eso implica de repente una lesión una fractura o una pérdida de un miembro un brazo una pierna no entonces esto implica una lesión culposa porque porque la persona que manejaba no tenía la intención de causar ese daño sin embargo lo causó y eso implica que también debe ser investigado para ver si se fija una reparación civil aparte de una pena que pueda resarcir de alguna manera ese daño causar y eso podría considerarse un delito o sería una falta para la consideración de delito falta tendríamos que ver el tiempo que se da como atención facultativa para la persona del agraviado en este caso si no supera los 15 días estaríamos ante lo que es una falta superados los 15 días de atención facultativa estamos ya frente a lo que es un delito entonces igual para las personas que se están conectando estamos hablando sobre los delitos de lesión será grave o leve esto es un tema muy interesante así que pueden escribirnos cualquier consulta que tengan en la transmisión aquí en tiktok doctora siempre que pueda haber alguna lesión pero estas lesiones pueden ser físicas bueno son físicas existen también lesiones psicológicas a considerar en este tema así es debemos de señalar dos cosas una de que actualmente también la lesión psicológica se considera como un delito es más difícil de probar o en qué sentido de que si bien una persona puede ser agredida no esté verbalmente o haber presenciado un determinado hecho que afecta a su psiquis o psicológicamente estaríamos frente a lo que es a una una lesión psicológica que en ese momento perdón que ese momento le afectó psicológicamente pero para que se acredite la lesión psicológica tiene que el daño de su psiquis permanecer en el tiempo por eso que en ese caso es difícil de probar ahora si vamos al tema de lo que son las lesiones culposas en un accidente de tránsito podríamos señalar que podríamos acreditar lo que es si bien lo que es el daño moral podríamos llevar ahí el tema del daño psicológico a la persona porque obviamente ante un evento traumático un accidente tránsito la persona ya no es como antes era de su accidente no solamente me refiero al tema físico el daño que recibe a su cuerpo la persona sino también este emocionalmente ya no quiere salir a la calle solo no tiene miedo a la calle entonces eso implica también una afectación que debe ser resarcida y para eso tenemos defensa pública en los peritos especializados que podemos pedir este el apoyo para su evaluación y con eso sustentar lo que es el daño el daño claro eso es justo le quería preguntar cómo es la cómo se puede determinar esta lesión psicológica menciona mediante peritos así es con un perito especializado también puede ser privado o público no pero tiene que esté de todas maneras o algún otro medio probatorio que acredite esta lesión claro para las personas que se están conectando en este momento sé que lo hemos mencionado en un momento pero ya hay personas que se están conectando un poco más esta transmisión en vivo entonces quisiéramos saber cómo podríamos diferenciar entre las lesiones leves y las lesiones graves las lesiones implica de todas maneras un daño físico o psicológico la diferenciación va en el tiempo de atención facultativa que se le va a dar a la persona gravedad en el tema de las lesiones leves cuando es de 10 días hasta 20 días de atención facultativa y superados los 20 días ya estamos ante una lesión grave ok y eso lo determina el momento de ser evaluada la persona si estamos hablando de un daño físico en el certificado médico legal se va a arrojar poco que también es importante aclarar de que hay oportunidades que cuando son evaluadas las personas por un médico legista solamente aprecian lo que a simple vista se ve de repente un hematoma un golpe a rasguños pero la persona puede tener daños internos entonces ahí hay que tener bastante cuidado con eso porque también se puede pedir la ampliación de ese certificado médico legal con exámenes posteriores y con eso sustentar de que ya no estamos de repente ante una falta sino ante un delito y eso implicaría que la reparación y la pena posible a imponerse sea superior usted ya conoce todos estos temas legales nos podría ilustrar cómo sería una lesión leve que podríamos llamar una lesión leve una lesión leve implica que no requiere un tratamiento médico o de repente una cirugía basta con un cuidado en casa de alguna medicación y se recupera esa persona eso es una lesión leve de repente matomas rasguños que no causen obviamente un daño permanente porque ya de repente si es en el rostro un corte eso sí podría ser desfiguración y ahí sí estamos tratando de tener una lesión grave ok claro lesión grave sería un pero si puede una movilación puede ser una fractura una inhabilitación para el trabajo una discapacidad producto del accidente pero si hubiera dolor o hubiera una intención al momento de hacer esa lesión así sea leve igual que podríamos hacer ante ese caso estamos ante un delito porque claro ahí estamos ante un delito por eso indique si supera los 10 días hasta 20 estamos ante un delito de lesión leve ok pero es delito pasado los 20 días es un delito pero de lesión leve perfecto para todas las personas que se están conectando en este momento igual quiero recordarles que pueden seguir todas nuestras redes sociales estamos en facebook instagram tiktok en esta red social estamos también en flicker y pueden vernos por todos los espacios porque tenemos mucha información para todos ustedes también para los abogados les recomiendo seguirnos porque hablamos sobre temas muy interesantes por ejemplo la diferencia entre el dolo la culpa la diferencia entre robo y hurto o sea son temas que sería muy bueno que también todos conozcamos los abogados y las personas de aquí entonces les recomiendo que sigan nuestras redes sociales vamos a seguir en esa transmisión en vivo estamos hablando sobre el delito de lesiones lesiones leves lesiones graves junto a la doctora maria angélica gómez cortés que es defensora pública de lima sur doctora entonces por ejemplo vamos a darnos un caso si he sufrido un accidente de tránsito yo podría denunciar por delito de lesiones así es tendría que determinarse por el médico legista si estamos ante una lesión leve o una lesión grave obviamente la persona que es agraviada en algunos casos no puede ir concurrir a la comisaría o ministerio público o fiscalía para hacer la denuncia generalmente dependiendo de la gravedad del hecho pueden hacerlo los familiares e incluso hay casos en que el mismo médico legista se apersona al hospital o centro de salud donde se encuentra la víctima para poder hacer la evaluación del médico legista ok y como se realiza la denuncia si me provocan lesiones bueno podría hacerlo directamente entre la comisaría del sector donde pasó el delito del hecho o también pueden acercarse directamente al ministerio público hay una fiscalía de turno quien se encarga de recepcionar las denuncias de los hechos que pasan en el día o también pueden recurrir nosotros como defensores públicos que estamos en todos los distritos en todo el Perú de manera descentralizada y podemos coadyuvar a hacer la denuncia o recurrir con ellos a que se les pueda recepcionar la denuncia para que se le dé el tramite respectivo ok la defensa pública ve todos los temas penales así es tenemos bueno tenemos tres áreas en lo que es defensa de asistencia legal bueno es un tema de mayormente familia civil lo que es el área de víctimas de la que igual yo pertenezco lo que defendemos justamente a la parte agraviada y tenemos el área penal que son los defensores que ven la parte de sentencia procesada condenada claro, entonces van a poder asistir o irse a la defensa pública para si tienen alguna consulta legal, algún tema que necesiten asesoría sería bueno que vayan a la defensa pública para conversar con expertos del tema por ejemplo hablando de expertos tenemos una consulta que nos ha llegado a través de nuestra transmisión dice ¿qué pasaría si en un supuesto sucesor se retira los expedientes de un juzgado civil transitorio? si un supuesto sucesor retira los expedientes de un juzgado civil transitorio me preguntan por aquí creo que no va con el tema ya bueno creo que es un tema un poco más puntual dice doctora, ayer hice una denuncia a mi conviviente por agresión física ¿qué procedería? porque luego tengo dos niños y cuentan con protección ya, bueno, acá hay varias cosas que hacer en realidad si ya presentó la denuncia, muy bien que lo haya hecho porque inmediatamente asumo que le han tenido que haber dado su oficio para que pase uno por la evaluación física con el médico legista eso es muy importante, si bien es verdad que se puede hacer la denuncia a días posteriores siempre es bueno hacerlo de manera inmediata porque si hay una lesión de acá hoy día estamos de acá a tres días, la lesión no va a ser la misma el hematoma, la ruñón, ya no va a ser igual entonces, ¿qué tienen que hacer? presentar la denuncia le van a su oficio para que pase por médico legista y si también fue un daño psicológico, una agresión verbal también le van a dar su oficio para que pase por el perito de psicología para que vean el daño también a la afectación emocional ¿qué es lo que va a hacer la comisaría? en este caso, lo que va a hacer la comisaría es remitir esto al Ministerio Público a la Fiscalía de Violencia para que se investigue por el tema de lo que es agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar pero a la vez, la comisaría también tiene la obligación de remitir esta denuncia a la Fiscalía de Violencia para ver el tema de lo que son los otorgamientos de las medidas de protección ahora entiendo la pregunta que el señor ya cuenta con una medida de protección ¿qué pasa en ese caso? si ya cuenta con medidas de protección y estas fueron notificadas debidamente en este caso a la parte agresora y esta persona nuevamente reincide en el hecho entonces lo que se tiene que hacer es con la copia certificada de esta nueva denuncia comunicar al juez que otorgó las medidas de protección que esta persona esté incumpliendo lo que en su despacho dispuso es decir, no más agresión, no más violencia o retiro del agresor al incumplir esto ya estamos ante un delito que se llama desobediencia y resistencia a la autoridad ¿por qué? porque está desobedeciendo lo que un juez ordenó y esto implica que se va a generar otro proceso ya en el que el agraviado aquí va a ser el Estado es decir, el juez porque están desobedienciendo lo que él ordenó aparte hay que seguir también, hacer el seguimiento a ese nuevo proceso de violencia que el señor ha presentado entiendo también algo que hay dos criaturas ahí eso le puede servir al señor para que pueda pedir la tenencia de esas criaturas hay que ver también si esos niños presenciaron la agresión porque de ser así, esos niños también serían agraviados por el hecho de haber presenciado la agresión así a ellos no los hayan insultado, no los hayan golpeado el hecho de las criaturas apreciar un hecho de violencia que lea discusiones entre los padres también hay una afectación para las criaturas entonces esto implica también hacer una denuncia si el señor no lo ha hecho, que amplíe la denuncia por violencia psicológica en agravio de sus menores hijos es un tema interesante, ah, justo lo que decía, psicológica entonces tendría que hacerle consultas o sería solamente con la palabra de los niños ya, sí, en ese caso, me implica la primera denuncia lo que va a hacer respecto a las criaturas la comisaría, bueno, derivará como le indiqué a dos lugares, juzgado de familia para ver temas de medidas de protección y también a la fiscalía de violencia la fiscalía de violencia va a programar unas entrevistas ante cámara GESEL para los menores agraviados donde va a entrar un ambiente donde entra solamente con psicólogo la criatura y va a relatar los hechos que son materia de investigación y se determinará si hay una afectación o no respecto a las criaturas un sintoma muy interesante, pero ya hemos respondido a esta consulta vamos con la siguiente consulta doctora, ¿qué pasa si me atropellaron y quieren conciliar y darme dinero? ¿eso se puede? así es, hay una etapa durante lo que uno primero denuncia pasa a una fiscalía, en este caso una fiscalía penal hay una etapa de policía preliminar en la cual la fiscalía, si ve que las partes tienen la intención de arribar a un acuerdo sobre el monto de la reparación civil puede citar a una audiencia que se llama Audiencia de Acuerdo Reparatorio en la cual solamente se va a llegar a ese acuerdo sobre la reparación civil siempre y cuando las partes ambas estén conformes no solamente una que proponga y la otra diga si no hay acuerdo de partes, el caso continuará pasará la vía judicial ¿pero es un requisito previo? o sea, antes tienes que pasar por una intención de proceso de conciliación y si no se llega a un acuerdo, ¿pasa al juicio? así es, lo que pasa es que la fiscalía toma primero la declaración a la parte agraviada luego, por separado, toma en otras horas, otras fechas, a la parte investigada y entre las preguntas, si se advierte un ánimo de arribar a un acuerdo entonces es ahí donde el Ministerio Público cita las partes a una audiencia de acuerdo reparación ok, claro, pero igual, para comentarles que en defensa pública también se ve el tema de conciliación, es un tema muy interesante así es, también lo pueden hacer de manera extrajudicial y llevar ese acuerdo a la etapa del proceso donde se encuentre o se hace investigación y se arriba sobre ese punto de lo que es la reparación civil ya se llega a un acuerdo vamos a seguir viendo las preguntas que nos están llegando otro que es un tema de accidente de tránsito nos consulta Tein buenos días, en caso de un accidente de tránsito no se usó el SOAT, pero sí se auxilió a la persona cierro ahí la pregunta, pero que me imagino que es familiar o un amigo de esta persona a la que pasó este accidente pero que no tiene SOAT bueno, ese es un tema administrativo básicamente se supone que cada vehículo que circula debe de tener un seguro y en caso de accidentes cubrir hasta cierto porcentaje de acuerdo al seguro que tienen a la persona que en este caso haya agraviado o lesionado o a las personas familiares de repente si esta persona fallece ahora, ese es un tema como indico meramente administrativo pero eso no implica que se exima la investigación y llevarse esto a un proceso judicial ok seguimos viendo las preguntas dice, un hombre un poco ebrio atropella a un sujeto que cruzó de manera imprudente quien tiene la culpa, bueno eso es investigación claro, eso tiene que ser materia de investigación un agravante es que el señor esté conduciendo en estado de ebriedad y tendrían que ver ahí pues ambas partes uno, el señor que estaba en estado de ebriedad que es un agravante para él la pena que se le puede imponer y también pues hay que determinar si el señor efectivamente cruzó de manera temeraria eso ya finalmente es el juzgado quien va a determinar las responsabilidades por el hecho de que una persona cruce y otra persona y en este caso el condutor lo atropella no quiere decir que toda la responsabilidad va a caer sobre la persona que maneja sino tiene que determinarse la responsabilidad para que de acuerdo a eso se fije posiblemente una reparación claro, porque es toda una investigación saber si efectivamente fue de manera temeraria si simplemente pasó o no pasó seguimos viendo todas las preguntas que nos están llegando a la transmisión de TikTok recuerden que estas son preguntas sobre delito de lesiones entonces vamos a enfocar todas las respuestas sobre delito de lesiones leves o graves, cualquier tipo de lesión puede ser también como lo hemos conversado materia psicológica, lesiones físicas hemos hablado también de todo el proceso que se tiene que llevar vamos a seguir con estas, respondiendo a estas consultas por aquí tenía una que me preguntaba este no, este no mientras tanto recuerden que pueden seguir todas las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aquí está, nos pregunta Carlos si atropello a alguien y fallece el sujeto ¿también se puede conciliar con otra persona? el tema del atropello como, bueno, eso implica una una, bueno en este caso un homicidio culposo o de repente la persona quedó herida y días posteriores fallece entonces estamos ante una lesión culposa seguida de muerte entonces, no, pero en ambos casos no hay la intención de causar este daño no hubo la intención de causar la muerte o la lesión a la persona entonces, en esos casos si es posible llegar a un acuerdo también reparatorio en este caso con los herederos de la persona fallecida no, este, pero siempre y cuando pues como indiqué no, de que siempre y cuando hay acuerdos de las partes casos contrarios serán a la vía judicial perfecto nos siguen llegando más consultas y por aquí me preguntan doctora, si alguien inicia una pelea y la otra persona se defiende ¿puede ser denunciado por ello? si imagino que defenderse a los que nadie le responde claro, este, eso es algo bien discutible porque en realidad, bueno, en mi experiencia como defensora pública han ido personas que dicen bueno, yo soy la agraviada, ¿no? entonces la persona otra viene y me agrede y obviamente uno de alguna manera repele esa agresión o sujeta fuerte o también se defiende, ¿no? lamentablemente mi criterio es lamentablemente acá se toma como una agresión mutua este, se determina por si ambas partes están agredidas tienen algún tipo de lesión basta que en el certificado médico legal una y la otra persona aparezcan con agresiones físicas se va a tomar como agresiones mutas ok y ambas deben de ser resarcitas ya y como se podría verificar en ese tema ambos tendrían que pasar por tendrían que tener testigos de repente algún video, ¿no? que acrediten lo que están señalando de que en realidad quien empezó la agresión fue la otra parte, ¿no? pero de igual manera el juez no va a dejar de señalar una reparación para ambas partes porque ambas aparecen como agredidas a pesar que una haya empezado la agresión mmm, interesante pero acá también tenía otra dice tuve una pelea en la calle y yo fui la más agraviada y la que denunció fue la otra parte bueno, eso nos indican parece que es un caso vamos a ir con la siguiente pregunta ¿tú puedes? si, me permite ahí claro que sí a veces ha pasado el caso que van y dicen mire, yo fui la agredida pero sin embargo fue la otra persona primero y ya no me dejan sentar la denuncia entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? este, bueno, debería la comisaría permitirles que se amplíe esa denuncia donde señalen, donde esta persona también muestre sus agresiones y le den un oficio para que pase por médico legista y finalmente se vea que no solamente hay una gravedad sino que esto fue finalmente agresiones mutas pero esa es la comisaría de donde fue el acto claro, o en todo caso ya a nivel judicial si eso ya pasó a nivel judicial también presentar documentaciones que acrediten que en dicha fecha de repente de manera particular se atendió que también arrojó daños respecto a la parte en este caso supuesta agraviada cuando en realidad también ambos fueron los agraviados bueno, para las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo recordarles que estamos conversando sobre el delito de lesión leve o grave, todas las respuestas van a ser en torno a esto y les recuerdo también que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ahora bien, este programa es el consultorio legal un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estamos en compañía de la doctora doctora Ana María Cortés perdón, María Angélica Gómez Cortés ella es defensora pública de Lima Sur estamos respondiendo todas estas consultas vamos a dar un stop mientras seguimos leyendo las preguntas y yo tengo una consulta que quería hacerle doctor ¿debo denunciar inmediatamente o tengo un plazo para hacerlo? las denuncias por tema de lesiones considero que tienen que ser de manera inmediata ¿por qué? porque la agresión, sea física o psicológica, es en el momento que uno pase el hecho entonces, para que vea el médico legista cuál es la lesión, la agresión que ha sufrido la persona debe la denuncia de ser de manera inmediata o al máximo a la semana porque hay casos que son solamente hematomas, raguños y lo que parece claro, un lunes, el día viernes ya no va a ser el mismo entonces, es necesario tener las pruebas suficientes para que en su momento cuando pidan una reparación, o se acredite el daño pasar inmediatamente, hacer la denuncia para que les den su oficio para que pasen por médico legista ¿podría ser el caso de que algunas personas se tomen fotos y esperen quizás un mes, dos meses y digan oye, sucedió esto hace dos meses y recién denunciaron? no, tienen que hacerlo de manera inmediata porque si no hay un certificado médico legal que respalde esa agresión no basta con las fotografías tomadas para que se emita una sentencia a favor de esa persona ok, sí, muy importante lo que estamos aprendiendo ahora ahora, justo mencionó de ir a una comisaría porque creo que es un hecho que se tiene que hacer pero, ¿qué pasaría si voy a la comisaría y no hacen caso? hay casos que han sucedido en ese caso, bueno, si no le reciben la denuncia en la comisaría que debería ser el caso, si no pedir con la atención con el comisario por qué motivo no le quieren recibir la denuncia ir a la fiscalía de turno hay una fiscalía de turno del lugar donde pasó el hecho para que de manera que esté verbal, le tomen la denuncia o en todo caso acercarse a nosotros como defensores públicos para poder conllevar con ellos encaminarlos, ya sea con la denuncia o apoyarlos, el acompañamiento a estas entidades, sea comisaría o fiscalía para que les recepcionen la denuncia esa es la gran labor que tiene la defensa pública también de asesorar, de orientar, de poder dirigirlos en todos estos temas ya que hablamos de la defensa pública quiero recordarles que pueden llamar al Fondo Alegra al 1884 para recibir orientación legal gratuita o pueden acudir a cualquiera de las sedes de la defensa pública que pueden encontrarlas en la página web www.gob.pe slash defensa pública recuerden Fondo Alegra 1884 para ver todos los temas de orientación legal y completamente gratis pueden tener expertos como la doctora que nos acompaña en la dirección de Lima Sur ahí está la doctora que les va a poder ayudar en todos esos temas muy bien doctora, vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos están llegando a la transmisión de TikTok me preguntan la usuaria Liz Yomi doctora, ¿se indican agresión psicológica pero el supuesto agresor no estaba en el lugar? no dice, doctora, ¿indican agresión psicológica pero el supuesto agresor no estaba en el lugar? dice, ¿se evidencia GPS? bueno, para que se produzca una lesión psicológica no necesariamente tiene que estar la persona al costado de una la lesión psicológica implica agravio agravio también implica un agravio verbal de repente en el tiempo se sigue le ha causado tanto daño a la persona de que se refleja en ciertas ciertas emociones que presenta la persona no voy a citar nombres pero sí puedo señalar un ejemplo de un daño psicológico en este caso de unos menores que en los menores se arrancaban los cabellos se sacaban las uñas justamente porque habían presenciado durante mucho tiempo las agresiones entre mamá y papá entonces eso es un daño una lesión psicológica en esa criatura que lamentablemente a pesar del tiempo que pasó esos hechos siguen manteniendo ese mejor y eso obviamente tiene que ser determinado por un perito un psicólogo para que determine que eso justamente proviene de los hechos que ha presenciado respecto a sus padres ok no es un tema fuerte vamos a seguir con más preguntas nos comenta Brisa a mí me golpeó mi cuñada y esposo a la vez me botaron de la casa con mi bebé en brazos lo denuncié pero no me presenté al juicio porque no tenía dinero ya fue agresión física fue una agresión a mí me golpeó una agresión física acá lo que va a determinar muchas personas denuncian qué bueno que lo está citando porque muchas personas denuncian y luego se reconcilian con su agresor o están bien o dicen doctora quiero que retire la denuncia o ya no continúan el caso simplemente se alejan y el caso acá lo que interesa es que si la persona cuando fue agredida pasó si fue maltrato psicológico pasó por el psicólogo o si fue agredida físicamente pasó por medicina legal eso va a correr su curso solo ok entonces este va a continuar el caso así la persona no quiera no quiera continuar con este con este proceso pero si la persona denunció y nunca pasó las evaluaciones física y psicológica lamentablemente eso se va a archivar digo lamentablemente porque quien agrede siempre lo va a seguir haciendo claro es un constante a no ser que haya una evaluación favorable del agresor en un proceso de violencia familiar dentro de lo que es medidas de protección también de manera mandan de manera obligatoria pasar por terapias a la parte agresora entonces cuando ya hay una opinión favorable a esta persona recién podemos decir que ya esto ya no va a continuar pero de no ser así lamentablemente la agresión va a continuar muchos casos de feminicidio han venido de denuncias por violencia que lamentablemente han quedado en el camino o por temor siguen viviendo con su agresor o porque no tienen de repente recursos económicos o tienen sus niños dicen yo no trabajo lo único que trabaja es mi esposo entonces ellos prefieren mantener seguir conviviendo con el agresor a pesar del miedo a su integridad física o a su vida lamentablemente digo así porque quien agrede siempre lo va a hacer a no ser que lleve una terapia que le ayude a superar todos estos traumas que puede tener esa persona ok vamos con más preguntas dice ¿qué pasa si? bueno ya lo hemos respondido justo en este momento pero sería bueno para reforzar un poco nos consulta Kimmy World ¿qué pasa si denuncio y no paso por un médico legista? bueno si no pasa por un médico legista lamentablemente esa denuncia se va a archivar finalmente ¿no? pasará eso a una fiscalía ¿no? pero no va no va a continuar no va a tener un resultado favorable lamentablemente ¿no? porque no haber pruebas que sustente continuar ese caso a nivel judicial dicen por aquí ah esa es una buena pregunta nos consulta George Mackey buen día soy trabajador del INPE si sufro una lesión por parte de un interno ¿puedo denunciar al interno? por supuesto uno puede denunciar a la persona que lo agrede ¿no? de todas maneras no el hecho de que esté privado de su libertad no quiere decir de que la persona pueda tener de algún tipo de se le exima de algún tipo de responsabilidad penal ¿no? claro que si tiene que proceder a la denuncia ok vamos a seguir conversando sobre el delito de lesión leve o grave estamos leyendo todas las consultas que nos están llegando a la transmisión en vivo de TikTok recuerden que también nos pueden seguir por Facebook por Instagram y si ustedes necesitan un abogado pueden llamar al fondo alegral 1884 para recibir orientación legal gratuita no se olviden de eso tener abogados expertos como la doctora que nos acompaña hoy con quien estamos resolviendo todas las consultas sobre el delito de lesión leve o grave vamos a seguir leyendo todos los comentarios que tenemos por aquí nos consulta Eric en una pelea entre varias personas ¿cómo se puede establecer la participación individual? bueno en este caso van a tener que tener mayores pruebas de repente testigos un video porque ha pasado el caso de que hay una persona que es agredida por varias personas entonces cuando uno presenta la denuncia tiene que determinar qué persona le pateó qué persona le jaló de los cabellos qué persona le hizo de repente un corte se tiene que individualizar la participación de cada uno de los denunciados si no lamentablemente esa denuncia no va a proceder justo nos responde Brisa sobre el tema que habíamos conversado hace poco de que la denuncia denunció pero no pasó no continuó el juicio justo ahí está respondiendo dice pasé por el médico legal psicológico pero después ya no supe lo que tiene que hacer en este caso es acercarse a la comisaría donde presentó su denuncia y hacerle seguimiento al caso de ahí le va a indicar que tiene que ir seguramente a la fiscalía de violencia y de ahí seguramente le van a decir mire ya se formalizó su denuncia ya pasó un juzgado penal lo que tiene que hacer es hacerle el seguimiento al caso para que sepa dónde quedó finalmente ok entonces es un proceso más que todo de seguimiento así es ok entonces vamos a seguir con las consultas que nos están llegando nos pregunta la usuaria la paz es la mejor la paz es la mejor yo sufrí de violación yo siendo una persona con discapacidad no quisieron aceptar la denuncia bueno podríamos saber también dónde no la quisieron aceptar pero qué qué tendría que hacer en este caso insistir bueno en ese caso sería bueno recomendable que asista a un abogado en este caso nosotros los defensores públicos para poder apoyarlo si es una persona con discapacidad o de repente este registrante con adis su capacidad de ver alguna persona de repente que lo que sea su administrador su curador que lo represente para poder coadyuvar con el proceso con la investigación dependiendo del caso donde se encuentran todo lo cual igual recomendación llamar al fondo alegra 181884 que va a recibir toda esta orientación legal completamente gratis es muy importante que también lo puedan tener en cuenta hay una pregunta que nos dice Lady Yasmín Apasa si hay agresión común en una pareja y una de ellas se autolesiona culpando al otro qué delito es? el tema es que hay que determinar que efectivamente esa persona sea autolesionado entonces el juez lamentablemente lo que va a ver solamente es si hay un certificado médico legal y no ahonda más allá si es que hay un certificado médico legal donde arroje un daño a una persona va a darle va a salir una sentencia ahí condenatoria y pago de una reparación civil la otra parte tendrá que acreditar no solamente va a estar su dicho su declaración la otra parte se autolesionó sino que tendrá que ver medio probatorio pertinente que acredite que esa persona se lesionó de repente un video que esa persona se cortaba se arañaba pero tendrá que acreditar a ella le corresponderá en todo caso desventuar la imputación que le están haciendo y claro es un tema pues casi una una respuesta a un comentario que también nos acaba de llegar de patín morales que pregunta que pasa si alguien se accidenta domésticamente y me culpa legalmente que puedo hacer de igual manera tendría que acreditar que esa persona se lesionó a raíz de un accidente doméstico que no fue ella o que estuvo en determinadas horas donde supuestamente pasó el hecho estaba en otro sitio que tenga testigos que estuvo compartiendo en otro lugar porque en este caso si obviamente no se puede causar una lesión si la persona estaba claro eso le iba a decir porque la otra persona tendría que demostrar este que la agraviada que patín morales en este caso le hizo alguna le hizo alguna agresión así es pero claro bueno sigamos viendo es en este momento la identidad mientras seguimos viendo los comentarios no se olviden seguirnos y darle like a todas las publicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por ejemplo en TikTok arriba de este live van a presenciarla más seguir no se olviden seguirnos que es muy importante tenemos muchísima información de interés público hay una consulta que nos dicen ¿cuál es la diferencia de lesiones leves de la lesión dolosa tipificado como faltas contra la persona? a ver ¿me repite la pregunta? me dice ¿cuál es la diferencia de lesiones leves de la lesión dolosa tipificado como faltas contra la persona? ya bueno las faltas implica también un daño físico psicológico a la persona las faltas son cuando no supera la atención facultativa los 10 días superados los 10 días ya estamos ante lo que es un delito entonces en lo que es un delito la lesión leve es atención facultativa de 10 a 20 días y superado de los 20 días para adelante estamos ante una lesión grave y obviamente eso es lo que implica lo que es la lesión dolosa pero si hablamos en lo que es una lesión culposa quisiera agregar ¿no? para que también quede clara toda la idea estaríamos ante lo que es faltas hasta los 15 días de atención facultativa y superados los 15 días estaríamos ya ante lo que es un delito de lesión culposa nos consulta Roberto también si solo defienden a los agraviados o también a los acusados defensa pública no solamente brinda abstención legal ¿no? y patrocinio integral a las personas agraviadas sino también a los imputados procesados y condenados es muy importante también que lo sepan vamos a seguir leyendo todas las preguntas nos consulta Yaniji buen día me citaron en fiscalía contra maltrato física y psicológica ¿es necesario ir con un abogado? si en la parte agraviada no requiere la atención de un abogado de manera obligatoria se puede declarar la persona sola si es necesario el apoyo de un defensor bueno abogado particular o defensor cuando se tiene la calidad de investigar ok vamos a ir leyendo bueno creo que dice doctora buen día ¿qué pasa cuando un personal de la municipalidad la agreden? imagino que una persona de la calle eh igual claro acá lo que interesa es la agresión ¿no? es la agresión sea física o psicológica eh de la persona que le está causando diferente también es si es que se hace dentro de lo que es eh de repente el cargo que pueda tener esta persona si esta la agravía trabaja en esa entidad pública o privada ¿no? de repente eh en sus funciones de repente abusando de la autoridad causa algún tipo de lesión pero acá lo que implica es el daño es el daño o sea al final es personalísimo acá lo que interesa es el daño que le ha causado la persona dependiente del cargo que pueda tener ¿no? claro mientras seguimos viendo todos los comentarios que nos están llegando vamos a responder unas preguntas muy interesantes por ejemplo doctora si una persona si se lastima física o psicológicamente a un menor de edad o a una persona discapacidad discapacitada la sanción se agrava? si por supuesto la sanción es mayor ¿no? lo que son lesiones leves este hay agravantes como justamente lo que usted indica ¿no? acá la pena sería de 6 a 12 años ¿no? claro que estas penas pueden ser variables se toma en cuenta si son por primera vez que cometen el ilícito ¿no? si hay un reconocimiento del hecho ¿no? entonces eso implica que el caso acabe mucho más rápido y también todo eso considera para valorar la pena que puede ser graduable ¿no? pero si obviamente por la condición de vulnerabilidad que tienen estas personas la pena se agrava ¿y qué otros agravantes existen en el delito de lesiones? cuando hay este cuando hay pues se utiliza un arma por ejemplo ¿no? un instrumento que cause este un daño irreparable a la víctima cuando se trata de personas que tengan un cargo militar o un cargo ¿no? o sea este también con una levosía ¿no? con premeditación también ¿no? o sea son casos que que agravan la pena claro es que es que usar esos instrumentos o estos objetos ella ya llegaría a un delito por una una lesión grave lo más lo más seguro es que sea una lesión grave claro exacto obviamente ok tengo una consulta si un adolescente comete el delito de lesiones contra otra persona ¿puede ser llevado a la cárcel? no los menores de 18 años no cometen delitos ellos lo que cometen son infracciones a la ley penal entonces ellos al acreditarse la infracción ¿no? de la cual fue investigado ¿no? lo que se hace no es mandarlo a un establecimiento penitenciario sino a un centro de rehabilitación que en el caso de los hombres es Maranguita y en el caso de la mujer es Santa Margarita Santa Margarita sí claro eso es bueno eso es acá en Lima también hay otros otros establecimientos exacto consulta también ¿puedo solicitar una indemnización dineraria si me generan lesiones físicas o psicológicas? en la vía penal cuando el magistrado ¿no? se acredita el hecho ¿no? de la lesión sea grave leve aparte de imponer una pena que puede ser efectiva o suspendida bajo cumplimiento de reglas ¿no? de conducta también va a fijar lo que es la reparación civil la reparación civil implica el resarcimiento ¿no? por el daño ocasionado a la víctima o sea eso implica se podría decir que volver las cosas al estado anterior obviamente en muchos casos no es así pero lo que se busca es justamente cuantificar ¿no? el daño que se le ocasionó a la persona y lo que a futuro también esto implica ¿no? para que se fije en el momento de la reparación civil ok nos hace la repregunta la usuaria Jan y Lee que hemos hablado un poco sobre ella dice en el caso que mencionó me denunció el papá de mi hija por maltrato ¿hay posibilidad de que me quiten a mis hijos? habría que acreditarse primero el hecho que una persona denuncia no quiere decir que siempre va uno a ser responsable por el hecho que nos imputen ¿no? tiene que aprobarse tiene que acreditarse o sea si la persona no indica que denuncia sobre que es maltrato físico psicológico porque si fue maltrato psicológico pues tendrá que el señor pasar por una evaluación psicológica y si acredita que hay un daño a esta persona pues el juez dictará medidas de protección contra la señora ¿no? obviamente eso sí puede servirle a la otra parte para que pueda pedir de repente un tema de tenencia de las menores pero esa sentencia ¿no? que es un auto final por la cual se otorgan las medidas de protección puede ser apelable entonces la señora tendría ¿no? este que agotar ¿no? esa instancia para que finalmente se acredite que en realidad no es agredido no agredido al señor claro nos consulta también Alfredo dice ¿dónde puede ubicarlos para consultar del proceso de tenencia y alimentos? dependiendo del lugar donde se encuentran las criaturas y dependiendo si está en calidad de demandante o de parte de demandado porque solamente en defensa pública asistencia legal en lo que es alimentos solamente brinda ¿no? al apoyo legal a las partes demandantes ¿no? igual el tema de tenencia solamente el demandante no a la parte demandada así es así es si pueden visitar también cualquiera de las sedes de la defensa pública o también comunicarte al fondo alegra 1884 ahora que estamos hablando de la defensa pública doctora ¿cómo actúa la defensa pública en caso de lesiones? bueno nuestra atención es integral ¿no? nosotros asumimos el caso bueno las personas se acercan a la oficina ¿no? solicitan el apoyo legal dependiendo del caso donde se encuentre puede ser a nivel de fiscalía recién de repente presentaron la denuncia o de repente su caso ya está a nivel judicial donde se encuentra el caso asumimos el patrocinio ¿no? en primera instancia se le brinda la asesoría legal integral se le explica el caso y después de eso este si corresponde la gratuidad del servicio porque el servicio que brindamos como defensores públicos son para personas que no pueden pagar un abogado particular ¿no? en ciertas materias no pasan esa evaluación ¿no? acá este asumimos el caso y el apoyo es desde el nivel preliminar ¿no? acompañamiento en las diligencias audiencias a nivel de fiscalía ¿no? la presentación de efectos que correspondan y de igual manera a nivel judicial ¿no? hasta la emisión de sentencia e incluso hasta la ejecución de la misma ¿en qué sentido me refiero? al tema de que puedan lograr el pago de su reparación civil ¿no? que es lo que finalmente la parte agraviada es lo que busca para nuestro patrocinado claro y continuando con esto ¿existen médicos o psicólogos en la defensa pública para abordar casos de lesiones? por supuesto nosotros contamos con peritos especializados ¿no? con el psicólogo forense el doctor de medicina también en medicina y nuestro criminólogo ¿no? quienes ambos con nuestras pericias nos permiten este coadyuvar con sus informes y presentarlos a los procesos y cuestionar posiblemente algún informe de hecho de repente del ministerio público ¿no? y podemos nosotros cuestionar lo que de repente resuelven en la acusación o dentro del interín del proceso ¿no? obviamente sí sí contamos entonces la gran labor de la defensa pública un equipo multidisciplinario para ver todos estos temas legales vamos a seguir leyendo los comentarios que nos están llegando a la cuenta de tiktok dice nos consulta jv gvi 2 denuncian a mi pareja y dicen que él violó cuando tenía 10 años a una niña él violó a una niña que tenía 10 años pero eso no es verdad ¿qué podría ser de este caso? bueno si hay una denuncia del tema de violación eso tiene que ser materia de investigación ¿no? para determinar si efectivamente es verdad o no como dice la persona que consulta ¿no? ahora el hecho de violación no porque ya pasaron años que quiere decir de que no se pueda denunciar ¿no? ya que cuando pasan por médico o legista tendría que pasar de todas maneras para que se acredite el daño ¿no? de la persona ya que siempre arroja si ahí fue una de repente desgarró antiguo dependiendo el caso ¿no? siempre se va a arrojar si es que hubo o no algún tipo de lesión en el tema de la violación nos consulta Nadia Maldonado hola si alguien me agrede e indica que estuvo en estado de ebriedad ¿eso es agravante o lo beneficia? claro bueno en ese caso es un agravante ¿no? porque la persona bueno es una en este caso no mejor dicho sería una tenote para si quiere de alguna manera deslindar responsabilidad ¿no? es deslindar responsabilidad de que justamente por estar en estado etílico ¿no? cometió este este hecho ¿no? pero tendría que acreditarse que obviamente en el momento que fue intervenido este se ve que efectivamente tenía este cierto grado de alcohol en la sangre ¿no? caso contrario si la persona alega eso y nunca pasó una evaluación en el momento que fue intervenido justo en el hecho pues obviamente sería simplemente su dicho de esa persona Karen Paredes nos consulta en Alegra que son estos centros de atención legal gratuita la defensa pública ¿me pueden ayudar también con el tema de aumento de tensión de alimentos? por supuesto nosotros como defensa pública en el área de asistencia legal también se brinda lo que es la atención de aumento de alimentos ¿no? a pesar que en algunos casos hayan de repente llevado su primer proceso de alimentos o hayan tenido asesoría particular ¿no? puede darse la situación de que no cuenten ahora ¿no? los recursos suficientes para pagar un agua particular nosotros como defensa pública por supuesto les brindamos dicho apoyo legal es más es gratuito o sea desde el principio es gratuito la atención pueden llamar al fondo alegre al 1-884 o asistir a cualquiera de las sedes de la defensa pública que tienen también tenemos una consulta por tiktok de Jackie Kiraz Z es un tema interesante dice a mi hijo lo denunciaron por cólera de agresión y luego la chica se arrepintió pero ya tiene medidas nunca hubo agresión y el médico legal dijo que no había nada a ver ya lo denunciaron o sea la chica en un momento de cólera denunció a su hijo al hijo de esta usuaria por agresión pero dice que esta chica que lo denunció luego se arrepintió pero él ya tiene medidas para que un juez haya otorgado medidas de protección definitivamente ha tenido que ver que en el certificado médico legal arroje un daño entonces empezando por ahí si esa denuncia de repente ella se hizo lesionó sola bueno tendríamos que ver no el caso en concreto pero lo cierto es acá si hay una agresión acreditada el juez otorgará medidas de protección o en todo caso también debió apelar al momento de que se emitió esa sentencia y fue esta notificada así es solamente recordarles a los usuarios que nos están acompañando que pueden visitar cualquier sede de la defensa pública accediendo al link www.gob.pe slash defensa pública se los repito otra vez www.gob.pe slash defensa pública ahí van a ver cuál es la sede más cercana a la que pueden a la que pueden asistir para que tengan una asesoría o una orientación legal gratuita y si están lejos podrían tranquilamente llamar al fondo alegra al 1 8 8 4 ya que estamos hablando de la defensa pública recordar que solamente nos quedan 5 minutos para esa transmisión en vivo en tiktok así que no olviden mandar todas las consultas que tienen sobre delito de lesión sea leve o grave para poder también ayudarles en este caso ya que estamos con una experta abogada en el tema ya que hablamos de la defensa pública quiero terminar con una consulta ¿cómo acceder a la defensa pública y estas atenciones son siempre gratuitas? el servicio que brinda la defensa pública es íntegramente gratuito para personas que no cuentan con recursos económicos hay ciertas materias que no pasan una evaluación socioeconómica porque generalmente si hay esta evaluación tal es el caso de lo que son temas de alimentos ellos no pasan la evaluación socioeconómica los delitos contra la libertad sexual tampoco los demás si pasan una evaluación socioeconómica para poder recibir la atención que brindamos nosotros ok y recordarles nada más que pueden acceder a cualquiera de estas sedes a través de www.gob.pe slash defensa pública vamos a seguir leyendo los últimos comentarios que nos están llegando recuerden que tenemos solo 4 minutos más para esta transmisión en vivo sobre el delito de lesiones leves o graves me consultan nos consulta marcia buen día necesito una abogada para pedir la manutención y alimentos para mi hijo por favor que le recomienda doctora le recomiendo que llame la línea gratuita 1884 anexo 1 a fin de que indique que es lo que usted desea solicitar y en que distrito usted vive para que el abogado o abogada que le conteste le va a asignar el lugar donde usted debe de acercarse y posiblemente el abogado también que la va a poder apoyar la atención es gratuita señora así que estamos prestos para poder brindarle el servicio que usted requiere por aquí también nos consultan Rose como hago una denuncia por pensión de alimentos si no cuento con un abogado ayuda por favor bueno en principio lo que es alimentos no es una denuncia no es un delito es una demanda lo que se tendría que hacer y nosotros podemos brindarles el apoyo legal que usted requiere dependiendo del distrito si ahorita usted nos escribe le podemos decir donde tendría que acercarse o llamar a la línea 1884 anexo 1 para que se le indique a que dirección acercarse para que pueda recibir la atención legal que necesita perfecto recuerden defensa pública aquí nos consulta Daisy Abril buen día doctores hay violencia sexual cuando la víctima es un hombre y quien perpetra es una mujer hay violencia sexual cuando la víctima es un hombre y quien perpetra es una mujer por supuesto claro que sí acá no importa el género de la persona el sexo de la persona lo que interesa es la agresión que ha sufrido y eso debe ser materia de investigación claro todos esos temas tienen que ser investigados de por sí nos siguen consultando Full Nails él estaba cerca de un condominio donde se efectuó un allanamiento creo que no está completo bueno doctora igual mientras seguimos leyendo las preguntas solamente para recordar cuál es la diferencia para las personas que se están conectando en este momento la diferencia entre las lesiones graves y las lesiones leves bueno las lesiones graves implica una atención facultativa que supere los 20 días para adelante y las lesiones leves implica una atención facultativa de 10 a 20 días las lesiones leves uno puede recuperarse según tratamiento médico o una intervención quirúrgica caso contrario que si se da en lo que son las lesiones graves ahí se implica un tratamiento mayor dado el daño que haya recibido la persona por lo que se requiere de repente hasta una intervención quirúrgica todo depende de la gravedad de la lesión que ha sufrido y ya para ir culminando esta transmisión en vivo dentro de la defensa pública cuáles son los casos más emblemáticos o los que le ha llamado la atención que puede comentarnos acerca de este delito de lesión que hay bueno sin citar casos en concreto hay casos muy delicados que son justamente de temas de violencia familiar donde se han producido lesiones que en algunos casos han habido hasta pérdidas de vida y es lamentable porque esto ha venido como ha venido de un tema de violencia familiar que ha sido denunciado y que incluso a pesar de tener medidas de protección la agresión ha continuado ¿no? esos son los que han sido un poquito más te voy a decir chocantes ¿no? de que lamentablemente no por tener medidas de protección la persona el agraviado está seguro no basta tener medidas de protección tiene que seguir solicitando el apoyo legal recurran a nosotros que los vamos a apoyar está dentro de nuestras funciones hacerlo ¿no? y vamos a poder encaminarlos para continuar con el caso ¿no? si denuncian no lo dejen ahí porque quien agrede siempre lo va a hacer fueron las palabras de la defensora pública María Angélica Gómez Cortés ya para ir culminando algún mensaje adicional que quisiera darle a los usuarios y a las personas que nos están viendo en esta transmisión si por supuesto yo me siento muy orgullosa ser defensora pública casi ya hoy 10 años en la defensa pública nosotros tenemos vocación de servicio y nuestro y estamos prestos a brindarles el apoyo legal que necesiten recurran a nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 4 y media en las diferentes partes del Perú ¿no? llamen al 1884 opción 1 donde encantados les vamos a poder brindar el apoyo legal que ustedes necesitan así es bueno fueron las palabras la doctora muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio legal del programa del ministerio de justicia y derechos humanos muchas gracias doctora también por acompañarnos en este día y quiero terminar este programa invitándolos nuevamente porque es muy importante que lo sepan a que acudan a la defensa pública porque si necesitan orientación legal gratuita detallada necesitan un abogado que los pueda ayudar y los asesore en este proceso legal no se olviden de llamar al fondo alegra al 1884 opción 1 ahí podrán recibir cualquier orientación legal gratuita eso es lo importante de manera gratuita fondo alegra 1884 opción 1 o en todo caso pueden encontrar el directorio de todas las sedes a nivel nacional en la página web www.gob.pe defensa pública muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio legal un programa del ministerio de justicia y derechos humanos con nosotros será hasta la próxima semana muchas gracias doctora muchas gracias bueno